Paola, televidentes, buenas tardes. Pues mire, es dirección del Ministerio de Salud y por eso el metro, el sistema de transporte masivo de aquí, de la ciudad de Medellín, también se unió a este nuevo decreto que dice que el tapabocas nuevamente es obligatorio en todo el sistema. En este momento en Antioquia hay 2.615 casos positivos por coronavirus y las UCI tienen una ocupación del 86.24%. A partir de este momento vuelve a ser obligatorio el uso del tapabocas en toda la red metro. Esto enmarcado en la resolución 1238 del 21 de julio del Ministerio de Salud, la cual busca prevenir el contagio de enfermedades respiratorias y el contagio de COVID-19. Recuerden entonces televidentes que a partir de este momento el tapabocas en todo el sistema metro, trenes, buses, tranvía y metrocable es obligatorio y que si usted no lo usa o no cumple con esta situación, pues podría estar acarreando multas y sanciones por parte de las autoridades. Ustedes tienen más noticias. Ustedes tienen más noticias. Ustedes tienen más noticias. Ustedes tienen más noticias.